Fumiendo a correr la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Fumiendo a correr la que hay, ay, 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 ay Yeah, quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uye, uye, se bein' Rocky Una de, una de, honey Baby, no lo pares, ay, 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 ay Si es la que hay, pues la que hay, ay, ay, ay Y Peter Sander, that's my kind, wow Lo quiere pa' mirar el sign, ay, 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 ay Por si algún día ya no hay, ay, 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 ay Wow, ey, lo beben más o high Con Pavi, Peter, con limón, no quiere tan queráis, yeah Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy hoy no va a aportar, man Toca payday y me vacila diez de cien Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Casi que rats Mi nombre por tu ciudad Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás, yeah Desapen crash, y si preguntan la que hay She want it, I got it, y acabo oficiada Let's go to crash, la partidita al solitar Yo era todo real, yeah, yeah, yeah Eso que tiene duplicado, yeah, yeah, yeah Muédemelo pa'l otro lado, yeah, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah, nah, que se montone Tranquilo, sáltame los botones Los mamas y a mí me se moconen Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rujo, man, si lo meto una va a cero BBM, very big monetero Quieren dinero Fumiendo, cobre la que hay, ay, 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 ay Que no anda, cobre la que hay, ay, 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 ay Fumiendo, cobre la que hay, ay, 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 ay Que no anda, cobre la que hay, ay, 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 ay Ay, ay, pretty Woo I wanna merge with you in the morning I live in love to feel more alive I want those eyes to never be lonely Let's make this night the time of our lives I wanna rise with you in the morning I live in love to feel more alive I want those eyes to never be lonely Let's make this night the time of our lives Let's make this night the time of our lives Let's make this night the time of our lives I wanna rise with you in the morning I live in love to feel more alive I want those eyes to never be lonely Let's make this night the time of our lives I wanna rise with you in the morning I live in love to feel more alive I want those eyes to never be lonely Let's make this night the time of our lives Let's make this night the time of our lives Let's make this night the time of our lives Let's make this night the time of our lives